Tras los reinados de Hedep, Segemuy, Ninécher y Raneb, reinaron en Egipto Wenech, Segemib y Senech. La tumba de estos tres faraones jamás se encontró ni en Abidos ni en Saqqara, pero los dos últimos faraones de la segunda dinastía volvieron inexplicablemente Abidos para ser enterrados y esta vez sí, los arqueólogos encontraron sus tumbas. Peripsen volvió a construir su tumba en Umelkap, como lo hicieran sus antepasados y de nuevo utilizó el patrón astronómico para orientar su tumba directamente a la puesta de Arturus por el horizonte norte, tal y como hicieron algunos de sus antecesores en la primera dinastía. Sin embargo, Segemuy, último faraón de la segunda dinastía y padre de Necherhead, el primer faraón de la tercera dinastía y constructor de la pirámide escalonada de Saqqara, hizo uso del patrón astronómico para orientar su tumba directamente a la estrella Sirio, precisamente cuando Canopus aparecía por el horizonte sur de Abidos. Esto es muy significativo ya que desde Umelkap no se podía observar directamente la aparición de Canopus por el horizonte sur, ya que la cordillera que abriga esta zona lo impedía. Únicamente desplazándose en dirección este hasta la ribera del Nilo era posible esta observación, por lo que Segemuy debía de tener motivos de peso para orientar su tumba hacia Sirio en el momento que Canopus aparecía por el horizonte de Egipto desde Abidos. Y es que durante el reinado de Segemuy se dio un escenario astronómico fascinante en la bóveda celeste observada desde Abidos. Cuando Canopus aparecía por el horizonte a una altura de dos grados, las dos estrellas más brillantes del firmamento se colocaban una encima de la otra, ambas con el mismo azimut, el azimut que escogió Segemuy para orientar su tumba.